Hola, soy Roberto Araya, veremos lo que es la mediana. Mediana es algo que se mide con números y vamos a ver a varios niños en el curso y vamos a ver su altura. Ahora, entonces ponemoslo en el eje de la altura, cuánto mide. Vamos a ver que aquí en un metro, en 110 centímetros hay dos niños, en 120 centímetros hay uno, dos, tres. En 130 centímetros hay uno niño y en 140 hay uno. ¿Cuál es la mediana? La mediana significa lo siguiente. Veamos dónde se alcanza la mitad de los niños. ¿Cuántos niños hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Veamos entonces, más o menos la mitad está como en los tres niños, tres niños y medio. ¿Dónde está? Más o menos dónde queda la mitad de los niños, partiendo desde la menor altura. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Como que aquí está de los siete, digamos, contando de la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, quiere decir que aquí está entre el tres y el cuatro, que es la mitad de los siete. Luego, esta es la mediana, 120 centímetros. Imaginemos ahora otro curso con otros niños y acá vamos a dibujar otro curso, la altura. Imaginemos que hay un niño de 110 centímetros, hay uno de 120, hay uno de 130 y de 140 centímetros hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco niños. ¿Cuál es la mediana? Bueno, entonces nos vamos al extremo izquierdo y vamos a empezar a contar. Pero antes veamos cuántos niños son. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces hay que llegar más o menos al cuarto niño, partiendo de acá. Un, dos, tres, y aquí está el cuarto. En tres y está el cuarto. Luego la mediana acá está aquí, en 140 centímetros. ¿Cuál es la mediana?